Guadalajara por su parte también, debutando Beriko Paunovic, que sale con el guacho Jiménez, atención que viene Guadalajara, recorriendo por la derecha, cierra en el área Ronaldo, viene el disparo, y gol, de las chivas, gol AT&T, ármano, paga cero pesos por tus apps, que jugada acaba de hacer el piojo, Alvarado llevó por toda la bata derecha, se metió al área, y frente a Camilo, le toca segundo palo, se han jugado tres minutos, y las chivas con el gol del piojo, están ganando el clásico tapatío, uno por cero, jugadón de Alvarado, jugadón del rebaño que está ganando el clásico, el piojo Alvarado con este gol por la salud, gol que beneficia con cinco cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN, lo está ganando el Guadalajara. Es increíble realmente que con línea de cinco, ninguno de los dos centrales recorra, llega un momento, hay un límite, donde dejas tu marca, y tienes que ir con el que trae la pelota, dos jugadores marcando al centro delantero, y Alvarado, solo totalmente recorrió casi 50 metros. ¿Cómo no viste, arquero? Primero el chalaz Cisneros baja a recuperar la pelota, se la sirve al piojo, ahí en las espaldas de la defensa rojinegra desordenada, y después el mano a mano de Alvarado es crucial, fenomenal, va, no se vuelve loco, espera que Camilo Vargas se venza, porque en mi entender se inca antes.